A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué sin sufrir? ¿Pa' qué si así es la vida? Hay que vivirla La, 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 la Voy a vivir Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena? Seguridad Seguridad La, 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 la Voy a reír ¿Pa' qué si duele una pena? Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Voy a reír Voy a reír ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a reír Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás ¡Ese! Mi gente La vida es una ¡Opa! Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir Vivir, vivir Mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué? ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si expir ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida La, 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 la Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Mi gente Pa' qué llorar, pa' qué sufrir